Gracias. Yo también, la verdad. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido. En nombre de la Fundación Universitaria Española y del Seminario de Arte e Iconografía que yo coordino, les doy las gracias por su asistencia y, en primer lugar, quería disculpar a mi patrono, a la persona responsable del seminario, el padre de Ceballos, pero le han intervenido recientemente y, bueno, intervengo yo en su nombre. Como saben ustedes, estamos aquí para presentar el libro fantástico de Laura de la Calle, dedicado a la tepecería, la de plata española. Nosotros contactamos con Laura por primera vez en el año 2009, cuando le publicamos su tesis, y a partir de entonces, bueno, pues, salió el proyecto que ahora se ha visto culminado y del que estamos todos, pues, sinceramente muy orgullosos de que haya salido y que el mundo científico, la comunidad científica, pueda contar con él. Para presentar hoy el libro, yo voy a ser muy breve, simplemente les voy a presentar a las personas que están aquí a mi lado y ellas van a intervenir, van a hablar brevemente, unas palabras, y después yo creo que es la autora quien realmente tiene que, bueno, que lucirse porque se lo merece. A mi derecha tiene usted a Pilar Tijeras, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC, y entrará en primer lugar, les diré unas palabras, y a continuación, para que yo no tenga que introducirlo dos veces, hablará doña Ana Guerrero Benito, subdirectora general de promoción comercial de la Comunidad de Madrid. También queremos darle las gracias a ambas por estar aquí, sabemos que un viernes por la tarde es muy complicado para todos, y, bueno, sin más, les cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, porque, bueno, para mí yo quiero agradecer profundamente a la autora, a Laura, de la calle Vian, que me haya invitado a participar en esta presentación de esta obra, que es una gran obra. Pero además quiero felicitar también a la Fundación Universitaria Española por haber hecho posible esta publicación, porque realmente es una obra que estoy segura que ha necesitado muchísimos años para escribirla, pero que estoy segura también que será una obra que seguirá viva durante siglos. Y eso yo creo que son las obras que perduren, ¿no? Las que siempre estarán vivas, las que siempre, por mucho tiempo que pase, siempre encontrarás algo en el que puedas disfrutar viéndolo, y aprendiendo. Yo estoy entusiasmada, yo soy química y organometálica, y entonces realmente este mundo de la tapicería era absolutamente, para mí era una ignorante, hasta que yo llego un día, Laura, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la que yo me dedico ahora al tema de que la ciencia forme parte de la cultura, y me presentó su tesis doctoral y me la dedicó, dos volúmenes maravillosos, y además los recuerdo y los tengo con mucho cariño, porque están encuadernados como en una tela de saco, bueno, yo creo que se llamaba así, de saco, donde se ve perfectamente la mano de la propia autora, pero desde fuera hasta dentro. Entonces, cuando de repente me dice que va a presentar este libro, y que a través de Cristina, que le gustaría que yo lo hiciera, bueno, pues genial, pero que me lo mande, porque quiero saber algo más. Es una obra rigurosa, concienzuda, de investigación hasta el final, pero te permite hacer un viaje a través de la historia, de la mano de los tapices, pero vas deslizándote como en una alfombra, y esto es por hacer como un reflejo de todo lo que vas viendo. Hay cantidad de curiosidades que vas aprendiendo y que yo he aprendido. En la tesis de Laura, de los 100 años del tapiz español, estaba planteada de otra manera distinta, y había una parte muy técnica de tintes y tal, que a mí me pareció como muy interesante, que era el apéndice de las cosas. Y en este caso concreto, estoy aprendiendo tantas cosas, y que estoy disfrutando con ella. Y además, estás viendo cómo ese rigor y ese trabajo concienzudo de ir explicando las cosas, lo hace, se lo decía antes de entrar en la sala, con un lenguaje y una manera de escribir tan dulce y tan fácil, que es que vas siguiéndola extraordinariamente bien. Yo, sinceramente, estoy enganchada. No me ha dado tiempo de leerlo entero, pero voy cogiendo trozos por un lado y por el otro, y es que me he enganchado, porque cada vez sé más de la fábrica de tapices, de eso que antes te sonaba. Pues ahora sé muchísimo, y sé, bueno, muchísimo, ya muchísimo, me falta muchísimo por aprender, pero ahí está, lo tengo aquí y voy a saber muchísimo más. Y sobre la Fundación General de los Tapices, y por ejemplo, cosas concretísimas que me han hecho mucha gracia, como se crea la Fundación Generalísimo Franco, de industrias artísticas agrupadas en el 41, y Franco pone cuatro millones de pesetas. Y entonces, ¿cuatro millones de pesetas sería mucho o poco? En ese momento se podría hacer... Era mucho, mucho, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención. O sea, que hay montones de curiosidades a lo largo, no solamente de cada uno de los tapices, pero cuando ya pasa a Patrimonio Nacional, cuando se crean las escuelas de artes y oficios, cuando se ve claramente a lo largo de mucha parte del libro, que yo creo que los primeros sistemas de formación profesional empiezan ahí. Y Laura lo deja muy claro y lo recoge. Aquí les voy a tener que decir una cosa. Yo creí que los reposteros eran unos señores que hacían dulces. Y ahora he descubierto que no, que los reposteros son una cosa muy importante. Los señores que hacen dulces también, pero esto es muy importante. Hay una definición de Laura en la página 35, que es maravillosa, pero otra de las cosas que he visto también es cómo todo esto no hubiera sido posible si familias, 250 años de familias, como los Stu, los Aymat, los Fernández, los Peña y muchísimos otros más que están todos en el libro, 250 años trabajando los padres y los hijos desde la industria familiar. Y como yo además provengo de una industria familiar, que es de una editorial de mis hermanos, que es familiar, pues son de esas cosas que también me han dejado impresionada y me han parecido que enriquecen todavía más. O sea, cojas el libro por donde lo cojas, los tapices te llevan de un lado a otro y yo estoy absolutamente, bueno, maravillada. Hay una definición que ella misma plantea que dice como una empresa de alfombras y tapices no es una torre de marfil donde un artista se encierra con sus ideales estéticos, sino una industria peculiar en la que se mezcla el arte, la necesidad de rentabilidad, la formación de personal y otros muchos aspectos que la distancia enormemente del estudio de un pintor. Es impresionante. Cuando te empiezas a encontrar este tipo de definiciones en un libro como este, estás viendo el gran contenido y el rigor maravilloso que tiene en todas sus páginas. Pero hay una definición, la que os decía antes de la página 35, esa la tenéis que leer, no os lo perdáis. Os la voy a decidir muy, muy, muy fácil. Es decir, como el cartón es para los talleres de tapicería lo que la partitura para un concierto. Siempre es una pieza única. Esto está muchísimo mejor explicado en la página 35. Pero yo cuando lo leí, entendí perfectamente lo que significaba un tapiz. Y tal como lo tiene ella escrita, como cada tapiz es absolutamente único, aunque el cartón se vaya repitiendo. Y es verdad. Bueno, y por otro lado, como hablaba de la edad de plata de la tapicería, y nosotros hemos estado hablando mucho tiempo con la edad de plata de la investigación, pienso que a lo mejor las edades de plata en un momento determinado es que coinciden toda una serie, se dan una serie de condicionantes de la inteligencia, de cultura, de educación, de economía, que se suman, que empiezan a hacer política con mayúscula y que permiten enriquecer y sacar lo mejor que cada uno tiene. Y por eso surgen estas edades. Solamente voy a hablar de un tapiz, y es obvio, porque es un tapiz que está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo entré en el Consejo en el año 73, he tenido muchos cargos de responsabilidad, este tapiz está en el despacho del presidente del CSIC. Yo les diría a ustedes que yo he visto ese tapiz, no sé, millones de veces. Pues hasta que Laura no me ha enseñado a ver ese tapiz, yo no he visto en ese tapiz lo que tenía que ver, ni he disfrutado con ese tapiz, desde la polilla, que ella lo dice, que está en la parte de la derecha, hasta una restauración mal hecha. Y te diré que esta mañana he estado con todas las secretarias del presidente explicándoles claramente qué era lo que tenían que ver en cada uno de esos tapiz. Y hemos aprendido muchísimo. Han entrado todas a ver las nueve musas, porque es un tapiz que se llama La Fuente de la Sabiduría, y del árbol mana una fuente, y están las nueve musas. Y realmente ves cosas que no te habías fijado nunca, como la túnica de una de las musas, pues se separa y se va hacia un lateral y se sale de la cenefa. Y entonces, ¿cómo te lo explica Laura tan espléndidamente bien? Bueno, hemos disfrutado esta mañana otro rato, y yo encima además dándomelas, y que sabía muchísimo más de lo que sabía, porque me había leído todo lo que había dicho Laura. Como he dicho antes, gracias por descubrirme este maravilloso mundo, que me lo has descubierto tú de los tapices, esta parte del arte que está tan escondida, y que sin embargo está aquí reflejada espléndidamente bien. Y tengo un atrevimiento, que se lo he dicho antes en la sala, y me ha dicho que sí, que sí, que era tal, porque de verdad es tan impresionante cómo escribe, y yo he leído, porque soy bastante lectora, y sobre todo, bueno, me gusta la historia, quizá porque procede de químicas, porque siempre han dado, yo creo, en este país la historia muy mal, nunca te la han puesto con nada. Siempre una lista de señores que se casaban con señores y tenían hijos, y después, bueno, y al final, y qué música había, y qué arte había, y qué ciencia había, cuando estos señores se casaban y tenían hijos, y eran reyes, y iban, y ganaban, y conquistaban territorios, pues no te acabas. Y cuando yo me he ido haciendo mayor, he ido entrando, y viendo cómo hay sinergias en cada una de estas cosas, y que la historia pasa, porque empiezan a surgir montones de cosas alrededor, que todo tiene una concordancia, entonces estoy fascinada. Entonces, le he dicho, tienes que escribir una novela histórica, pero es que lo tiene todo aquí, todo, hay misterio, hasta una novela negra, diría yo, o sea, que muchísimas gracias, Laura, por esta maravillosa obra, muchísimas gracias a la Fundación por haberla hecho posible, y muchísimas gracias a todos ustedes por aguantarme, y muchas gracias. Le damos la palabra a Ana Guerra Benito. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya me queda poco que decir con las palabras tan bonitas que ha dicho Pilar. Bueno, yo solamente quería dar las gracias a Laura, personalmente, por haberme invitado a participar, que para mí es un honor, de verdad, y a la Fundación por haberlo hecho posible. Únicamente quería explicar un poco mi presencia aquí, porque antes hablándolo, el título de subdirectora de promoción comercial, como que parece que no encaja mucho. Vengo representando a la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid, ¿por qué? Porque dentro del área de comercio está representada la artesanía madrileña, y nuestra función es promocionar, intentar dar a conocer lo bonito que es la artesanía. Y desde que nos encontramos en el camino, hace muchos años, porque yo me... ¿No se me oye? Ah. Porque el primer puesto que tuve fue en el área de artesanía, la verdad es que Laura representaba lo que siempre hemos querido dar a conocer de lo que es la artesanía, por el oficio, aparte de su... porque se dan dos facetas muy distintas, su investigadora académica, que ha recalcado perfectamente, pero yo quiero destacar también otra faceta que tiene, y que personalmente conozco ya desde hace muchos años, que es la de artesana madrileña, en un oficio artesano que realmente es muy, muy difícil y muy complicado. Laura fue ganadora, y así entramos en contacto de un premio que convocábamos nosotros, que es el premio de pieza única artesanía de la Comunidad de Madrid, y la verdad que tuvimos la suerte de que nos pudimos quedar con sus tapices que ganó, que fueron la maternidad. Siempre me acuerdo porque en esos tapices, aparte de la técnica, por supuesto que la controla, y es uno de los oficios más complicados, de verdad, para desarrollar, y hay que tener una técnica y un oficio que muy poca gente la tiene, pero aparte refleja la propia personalidad de la autora, en este caso, que lo ha reflejado aquí, como muy bien ha destacado Cristina, en su obra, pero también si se ven los tapices, reflejan ese amor o esa pasión que tienen todo lo que ponen, esa delicadeza. Son tres tapices muy bonitos que van reflejando la madre con el niño, y la verdad que es una maravilla. Entonces, yo solamente quiero agradecer la posibilidad de poder estar aquí contigo, de verdad, darte la enhorabuena porque representas todo lo que nosotros consideramos que es la artesanía madrileña y queremos poner en valor con todas las actuaciones que hacemos. Sé que es un momento un poco complicado para las administraciones a la hora de poder apoyar determinadas actuaciones, pero yo creo que siempre nos vas a poder encontrar y que podremos hacer cosas muy importantes que ya hemos hablado. Y, bueno, simplemente dar paso a la autora que es lo importante y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues… de la mesa para que pueda ver bien la proyección. que se ponga solo en proyección de diapositivas. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Universitaria Española por haber hecho posible que se publique este libro y mi agradecimiento no solamente en mi propio nombre, sino también en el nombre de todos los protagonistas de esta historia que así han visto reconocido el mérito de su trabajo. Y también quiero agradecer a las personas que han estado aquí presidiendo esta mesa por su presencia, por sus amables palabras totalmente inmerecidas y, sobre todo, por el esfuerzo que han hecho para encontrar un hueco en un día como hoy y entre sus muchas ocupaciones para venir aquí a presidir este acto. Y, por último, desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos, especialmente aquellos que han sido unos cuantos que han venido desde fuera de Madrid. Y ahora, dicho esto, lo que quiero es explicarles por qué se ha escrito este libro y de qué habla. Bueno, pues este libro, la historia, la edad de plata de la tapicería española, se ha escrito primero para hacer justicia y además rendir un homenaje público a todas aquellas personas, un grupo de empresarios valientes, un grupo muy grande de artistas españoles estupendos y algún que otro político que con visión de futuro también intervino, que durante el siglo XX dedicaron muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y muchísimo talento a un arte que hoy ha sido completamente olvidado. Y que esto es así, que el arte de la tapicería es, entre nuestras bellas artes, la menos conocida, lo vamos a poder comprobar aquí mismo. Voy a hacer una prueba, les voy a hacer a todos ustedes una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué sabemos de la historia del tapiz español? Estoy segura, completamente segura, que a todos ustedes se les ha ocurrido el nombre de Goya. Y si en la imaginación se les ha presentado alguna imagen, esta imagen seguramente será algo parecido a esto. ¿No? Bien. Bueno, pues ahora voy a precisar un poquito más la cuestión y les voy a formular una segunda pregunta. ¿Qué sabemos cada uno de nosotros sobre la historia del tapiz contemporáneo? Bueno, esta es una pregunta un poquito más difícil. Estoy casi segura también y me parece que no me equivoco si digo que muy poquitos de ustedes habrán sido capaces de recordar un solo nombre y si se han hecho alguna imagen en su cabeza es muy posible que esta imagen sea una cosa parecida a esta. Bien, pues es que el asunto es que entre esta imagen y esta otra han pasado dos siglos, un tiempo más que suficiente para preguntarse si es que ha ocurrido alguna cosa en el mundo del tapiz. Bueno, pues yo digo que sí, que no solo ha ocurrido alguna cosa, sino que han ocurrido muchísimas cosas y muchísimas cosas interesantes. Pues bien, de esas muchísimas cosas interesantes que han ocurrido en el mundo del tapiz español durante el siglo XX es justamente de lo que habla este libro. Bueno, pues así introducida la cuestión voy a pedirle a todos ustedes, les pido a todos que me acompañen en un viaje al pasado. Nos vamos todos juntos y retrocedemos dos siglos, justamente a finales del siglo XVIII cuando Goya, nuestro más internacional pintor de cartones, pues entregó a la Real Fábrica de Tapices sus últimas pinturas para que se tejieran allí en los telares. Esta es la época en que casi todo el mundo cree que el tapiz terminó y creen que Goya fue su último representante. Ya veremos que esto no es así. Pero lo que es cierto es que muy poquitos años después de que Goya entregara esos cartones para ser pintados, este por ejemplo conocidísimo de la cometa, muy poquitos años después España se vio sumida en una guerra espantosa, la guerra de la independencia, que incendió España de norte a sur y de este a oeste. Este fue el comienzo de un siglo trágico que estuvo completamente atravesado hasta el final de guerras y de desastres políticos y que terminó con el terrible desastre de 1898. Tenemos que pensar que tal cantidad de calamidades tenían que repercutir necesariamente en la economía española y no solo en la economía sino en la ciencia, en la industria y naturalmente en los tapices que prácticamente en este siglo desaparecieron. Bueno, pues en este estado lamentable y trágico va a principiar el siglo XX. ¿Qué le pasa al siglo XX? Pues los primeros años transcurren prácticamente pues completamente sin ninguna actividad y con muy poquita esperanza para el arte del tapiz que es un arte que necesita mucha calma, estabilidad política y además una economía saneada porque todos sus proyectos son largos y difíciles, no se pueden hacer a salto de mata. Por lo tanto llegamos a esos años y sigue la cosa sin vida. Vienen ya los años 20 y entonces en los años 20 hay un breve periodo en la economía española de resurgimiento y cierta estabilidad política y entonces esto inmediatamente lo va a detectar la industria del tapiz y entonces surgen los dos primeros renuevos esperanzadores en España después de casi 125 o 130 años que estaba la industria casi muerta y estos pequeños renuevos esperanzadores se van a dar en dos puntos por una parte en Madrid y por otra en Barcelona. En Madrid le debemos a este señor todo lo que se hizo en esos poquitos años. Este señor era un pintor levantino Manuel Benedito un gran pintor que era discípulo de Sorolla que se vino a Madrid se enamoró completamente de los tapices y se entregó como un loco a la labor de director artístico de la Real Fábrica de Tapices. Durante los pocos años de este tiempo de estabilidad que él ejerció ese trabajo la Real Fábrica pues renació durante un tiempo. Este hombre dio unos cuantos modelos muy interesantes que hacen hito en la historia del tapiz. Y en Barcelona tenemos otro hombre sus contemporáneos este señor se llamaba Tomás Aymat sus contemporáneos decían que era un hombre de un carácter frío pero vistos los hechos yo lo que tengo que decir es que este era un hombre reservado pero en el fondo tenía un corazón muy grande de artista y un gran coraje porque era primero pintor además escenógrafo aprendió a tejer y encima tuvo el valor de que en una época difícil inauguró una pequeña empresa de alfombras que tenía una sección de tapices que en Barcelona dio unos cuantos modelos muy interesantes y que además esta empresa estaba destinada a dar mucha guerra en este mundo años después. Bueno esta pequeña esperanza de los años 20 se frustró rapidísimamente porque entramos en una nueva etapa trágica empiezan los años 30 nuevas inestabilidades políticas nuevas crisis económicas todo acaba en otra guerra más entre españoles y cuando termina esta terrible nueva guerra del siglo XX en el año 1939 España estaba totalmente sembrada de ruinas en ese momento nada hacía prever nada daba la esperanza de que por fin nuestro arte saliera adelante pero sin embargo estas sorpresas que nos da la historia de vez en cuando pues de una manera casi mágica de pronto la industria del tapiz resurge de una manera esplendorosa y para demostrarlo por ejemplo diremos que la real fábrica de tapices que había pasado casi un siglo en una ruina casi total solamente dedicada a ser taller de limpieza y de recosido pues resurge de sus cenizas pero además la escuela las escuelas de artes y oficios de Madrid viven el momento más esplendoroso de su historia la fábrica que fundó AIMAT en Barcelona y que se había arruinado durante la guerra resurge otra vez en manos de un nuevo empresario que le da nueva vida pero además no solamente estas fábricas que ya existían aunque tuvieran una vida mortecina sino que es que además se crearon otra serie de fábricas e instituciones como esta la extraordinaria fundación Generalísimo Franco que hizo por el arte del tapiz una labor extraordinaria y que acabó su vida cambiándole el nombre y se llamó entonces Fundación de Gremios y también se fundaron otras pequeñas o medianas empresas como por ejemplo la de Miguel Estuic que se estableció en la calle de las Peñuelas en Madrid o por ejemplo esta otra la Escuela Mayor de Artesanía otra escuela extraordinaria esta fue la culminación de un gran plan de fomento general de la artesanía en España que se puso ya en marcha en el año 38 en Burgos la escuela mayor fue como la guinda de todo este plan de fomento de la artesanía y de aquí salieron maestros extraordinarios del tapiz o esta otra la empresa Telas y Alfombras Españolas una empresa que tuvo un pequeño papel en el mundo del tapiz pero de mucha relevancia a la hora de la renovación estética del tapiz pero es que además a lo largo de los años durante este siglo se han ido creando otras fábricas y otras manufacturas algunas de las cuales siguen viva por ejemplo Peña Internacional explicar toda la producción de estas fábricas es imposible es imposible me he dejado muchísimas cosas en el tintero en este libro con que es imposible hacer un resumen solamente voy a dar unas pequeñas muestras unas pinceladas para que ustedes se hagan una idea de la brillantez extraordinaria de este periodo artístico hay un grupo de tapices entre los muchos que se han hecho que son lo que llamamos las réplicas de modelos antiguos antes de explicarles un poquito algunas de estas maravillosas réplicas que se hicieron en España en esta segunda mitad del siglo XX quiero insistir en algo que ya la vicepresidenta cultural del consejo ha dicho y es que una réplica no es en ningún caso una copia es un original y para que esto quede claro para que se vea con toda claridad que una réplica es un original les voy a poner un ejemplo que les va a resultar yo creo que muy claro imagínense que ustedes y yo nos vamos mañana a un concierto a escuchar por ejemplo música de falla yo creo que a ninguno ni a ustedes ni a mí ni a los músicos ni al director se les ocurrirá en ningún momento pensar que estamos asistiendo a una copia de la música de falla estamos asistiendo a una nueva interpretación de una partitura de falla y esa nueva interpretación es tan original como pudo ser la primera interpretación de esa partitura pues ese es el mismo caso que ocurre en los tapices en los tapices la partitura es el cartón ¿vale? y luego hay un equipo de artistas que interpretan ese cartón cada vez que un cartón se teje es un nuevo tapiz original y exactamente lo mismo que en la música una interpretación puede ser genial o una chapuza infame bueno pues en España se han hecho interpretaciones geniales de algunas partituras antiguas por así llamarlas por ejemplo esta esto esto es un castillo privado en las cercanías de París precioso visitable se lo recomiendo este castillo que es un castillo muy antiguo fue comprado y remozado por un hombre de origen español cuya biografía es muy curiosa y que se puede pues ver en el año 57 lo remozó por completo en los años 50 perdón lo inauguró en el 57 lo remozó por completo y una galería esta la galería que da acceso al teatro privado de su castillo que tiene ni más ni menos que 250 plazas y que además fue inaugurado por la Comédie Française en el año 57 bueno pues este señor quiso que la galería de acceso a su teatro privado fuera una reproducción de lo que eran los palacios de Carlos IV y entonces todo lo decoró en esta galería como Carlos IV cada parte del palacio está decorado en un estilo distinto pero la galería es Carlos IV y Carlos IV son las alfombras Carlos IV son los sofás y por supuesto los tapices puesto que Goya era el pintor de Carlos IV bueno pues aquí hizo más más para este castillo pero los dos mejores y los más grandiosos tapices son estos dos son muy grandes y en cada uno de ellos se funden tres cartones muy conocidos del pintor esa es una gran originalidad porque Goya los concibió como separados y aquí los han fundido han hecho una escena en cada uno de los dos tapices que además están muy bien hechas no parece que estén pues reunidos cartones distintos en el primer tapiz y de derecha a izquierda pues tenemos primero el columpio después tenemos la gallina ciega y por último tenemos el pelele y en el otro en el otro tapiz tenemos al principio el cacharrero el ciego de la guitarra y por último la prendería no nos podemos detener porque verdaderamente hay cosas tan curiosas tan bonitas tanto en en lo que es la decoración de este palacio en la vida de su propietario como en los propios cartones pues vamos a seguir porque si no me puedo quedar aquí hasta las 10 de la noche bueno no solamente se hicieron réplicas de nuestro más famoso pintor que es Goya sino que también se hicieron réplicas de algunas piezas magistrales de la edad media por ejemplo esta esto es una serie de tapices bueno estos no en fin los primitivos en la colegiata de Pastrana son cuatro tapices que explican las batallas del rey portugués Alfonso V en el norte de África cuando tomó las plazas de Tánger y de Arcila la réplica española que se hizo en los años 40 en Madrid no solamente es extraordinaria no solamente respeta hasta el último detalle del cartón sino que es que incluso y las he visto las dos con lupa literal con lupa hay algunas partes que están incluso mejor tejidas la de la réplica de Madrid que la que se hizo en turné en el siglo XV quiero contar de este aprovecho la ocasión y quiero contar una pequeña anécdota de esta serie porque aquí en esta serie inició su vida profesional un gran tejedor un gran maestro cuando tenía sólo 14 años Vicente Casado Blázquez al que desde aquí tributo un homenaje porque es un genio del tapiz está sentado en la primera fila y para que vean toda la emoción que guardan estos tapices que es la misma emoción con la que se tejieron de forma contemporánea porque a finales del siglo XV es cuando el rey Alfonso V conquista las plazas del norte de África y al mismo tiempo encarga estos tapices como un testimonio histórico de esos triunfos bueno pues verdaderamente ver estos tapices con detalle es verdaderamente conmovedor solamente voy a poner dos pequeños detalles este no se ve mucho porque la diapositiva es un poco mala pero esfuérjense ahí se ve a los caballeros cristianos cruzando las espadas no puedo no es igual solamente es una una diapositiva no pasa nada no pasa nada no pasa nada es que la diapositiva no es buena la culpa no es no es nada más que de la foto bueno aquí se ven a los caballeros cristianos cruzando las espadas con los alfanges musulmanes vale y se ve todo el dramatismo del momento porque ahí está la sangre corriendo por los rostros corriendo por los brazos de los muertos de los heridos es un drama pero hay otro detalle este es un detalle más romántico más emotivo más conmovedor estos cuatro tapices están llenos plagados de bandero las de gallardetes de escudos que ondean de una manera muy decorativa por todo el paño pero entre todos ellos destacan siempre dos uno es el escudo la bandera de portugal y otro el blasón del rey la bandera de portugal es la que tenemos más a la derecha ahí hay cinco escudos dentro de cada escudo hay cinco pequeños agujeritos eso simboliza las cinco llagas de cristo y los cinco clavos con que se cosió al redentor a la cruz y eso es típico de un rey cristiano que va a la batalla contra un reino musulmán y el segundo el segundo blasón la banderola esta roja todos sabemos que no había caballero medieval que fuera a la batalla sin llevar una prenda de amor de la dama en eso se refleja ese espíritu caballeresco que animaba a los reyes de aquella época bueno pues este esta es la prenda de amor del rey que la llevaba a la batalla porque el rey de entonces estaba al frente de sus tropas y cruzaba las espadas con los demás bueno pues este este blasón tiene una rueda del tiempo que está constantemente girando y va dispersando unas gotas esas gotas son las lágrimas del rey que testimonia amor eterno a su esposa que ya había fallecido o sea que se lleva la prenda de su dama ya muerta hasta la guerra otra tercera réplica y con esta réplica ya no hablo más de las réplicas una réplica también extraordinaria preciosa emocionante la réplica de los ocho tapices del apocalipsis de San Juan la primera serie la compró Felipe II en el siglo XVI y ahora está en el palacio de la granja y la réplica española se hizo en la fundación generalísimo franco entre los años 60 y 70 puedo decir exactamente lo mismo que de las anteriores es que es irreprochable magnífica extraordinaria y yo lo que recomiendo a todo el mundo es que se lea el libro del apocalipsis que es otro libro precioso y emocionante que hay que leer y que después de haberse lo leído se vaya uno primero a la granja y después al valle de los caídos y vaya mirando escena por escena para que vaya emocionándose con lo que allí se cuenta y que además cómo se cuenta porque es que la técnica es genial genial esto es un trocito un pequeño botón de muestra de cómo los buenos maestros tejedores son capaces de sacar todo el brillo de las sedas de los rasos todo el relieve de los damascos o del oro con que estaban hechos los trajes que ellos mismos representaban bueno pero esto es las réplicas pero hay que pensar que la vitalidad artística de un país también se mide por los nuevos modelos que son capaces de generar y de tejer bueno pues en España también se hicieron muchos y buenísimos nuevos modelos también unos cuantos ejemplos solo como botón aquí tenemos las amazonas de Vázquez Díaz aunque este tapiz se tejió después de la guerra lo que está reflejando es el París de los años 20 que Vázquez Díaz conoció con todo aquel ambiente artístico que hacía furor los valés rusos de Diaguilé esto parece casi como una escenografía congelada de un valé de los de aquellos y es más si nos fijamos en las amazonas con esas túnicas cortas que lucen son el trasunto fiel de las que llevaba Isadora Duncan cuando bailaba y se movía en los escenarios o esta otra de un pintor español tampoco reconocido suficientemente a pesar de todo lo que vale Ramón Stolz Ramón Stolz pintó este bueno pintó fundamentalmente era fresquista hay frescos extraordinarios repartidos por toda España pero también le tentó los cartones de tapiz este tapiz lo que refleja es el momento cumbre de la batalla de las Navas de Tolosa que tuvo lugar en el año 1212 este momento cumbre es llegan los ejércitos cristianos y ya alcanzan la tienda del jefe del ejército musulmán él el musulmán que dirigía los ejércitos para protegerse había encadenado a su guardia personal de esclavos negros en torno a su tienda para que así le defendieran y no salieran huyendo cuando el rey cristiano en este caso Alfonso de Navarra llega al momento cercano ya cuando están venciendo a las tropas musulmanas se acerca a la tienda y rompe con la maza las cadenas que ataban a los soldados a los esclavos liberándolos las cadenas desde ese momento están incluidas en el escudo de Navarra todos lo deben recordar bueno hay aquí en esta en esta en esta imagen de de este tapiz un aire un poquito como diría como casi de viñeta a mí me recuerda personalmente aquellos tebeos de cuando yo era pequeña de las vidas ejemplares pero esto es algo muy propio de Ramón Stolt porque además de que era un gran un gran pintor fue un hombre que conservó toda su vida un corazón muy limpio de niño y inevitablemente en muchas de sus composiciones cuando uno las mira atentamente pues ese corazón de niño sale y aquí otro pequeño ejemplo del mismo Stolt esta es la fuente de la sabiduría que antes a la que antes aludía la vicepresidenta cultural del consejo que está en el despacho del presidente también era de Stolt y no me quiero detener pero solamente en este detalle se puede ver el vigor con que dibujaba Stolt y el vigor con que tejía el maestro que lo hizo en este caso Vicente Pascual y para terminar este pequeño grupo de los nuevos tapices de creación nueva pues esto quería no podía dejar de poner este este tapiz es obra de un pintor de tarifa vamos el diseño evidentemente el tapiz es obra de los tejedores claro pero el diseño es de Guillermo Pérez Villalta un pintor muy original muy inteligente y muy culto ¿qué es lo que hace? este señor además de que entiende perfectamente cuál es la naturaleza de un tapiz además en todas sus composiciones va soltando como pequeños símbolos que son claves que hacen de cada composición un verdadero jeroglífico lo que hace que el mirar el contemplar alguno de estos tapices pues es un entretenimiento muy grande porque claro uno está descifrando aquello que Pérez Villalta está colocando ahí para que lo adivinemos hay cosas que son claves muy fáciles que todo el mundo puede descifrar pero como este señor tiene mucha gracia a la hora de pintar también coloca claves y símbolos que no están al alcance de nadie salvo de él mismo que conoce la clave o de aquella persona concreta a la que él se dirige a través de su cuadro aquí los símbolos yo creo que hay muchos muy fáciles y muy reconocibles vamos a hacer un pequeño recorrido tenemos primero el perro el perro es el símbolo de la fidelidad bueno no sé si lo he dicho pero este cuadro se llama los emblemas del amor bueno pues el perro es el símbolo de la fidelidad pero el perro tiene un collar y de ese collar pende un pesado corazón de oro ¿por qué? pues porque la fidelidad está muy bien es una virtud pero a veces pesa bueno otro símbolo del amor abajo tenemos una cruz el amor redentor de Jesucristo pero enrollado siempre en la serpiente del pecado de Adán y Eva la serpiente tiene la manzana del pecado en la boca otro símbolo el tiempo en el amor a veces el tiempo en el amor se percibe como algo que va muy deprisa y otras veces que va muy despacio la liebre y la tortuga la liebre tiene debajo de la pata un reloj de arena otro símbolo ahí hay una azucena a la derecha el amor casto otro símbolo un poquito más abajo a la derecha hay un camaleón que está encaramado en una caña saca una lengua muy larga y está a punto de cazar una libélula la libélula atrae mucho al camaleón es bonita es atractiva pero el camaleón se la come es decir hay amores que matan y luego hay otro símbolo este a mí me gusta hacer una hipótesis seguro que es una conjetura que no sé si era cierta pero a mí me gusta hacerla ahí abajo sobre una piedra hay una rana todos conocemos ese cuento del príncipe convertido en rana que está esperando que una princesa le dé un beso de amor para recuperar su forma humana bueno justo debajo de la piedra justo debajo están las iniciales del pintor Guillermo Pérez Villalta mi pregunta es ¿la rana es el pintor? bueno no lo sabemos es un misterio pero bueno podía ser ¿qué es lo que pasa al llegar a los años finales de los años 60? pues hay una parte de la tapicería que va evolucionando hacia otros derroteros los materiales que hasta ese momento estaban al servicio de la traducción de un modelo pintado pues van abandonando esto y de repente adquieren muchísima presencia son materiales gruesos que se ven que hacen relieves que juegan con los volúmenes bueno un grupo de artistas se separan o incluso nunca se han incorporado a la manera clásica de tejer e inician otra vía ya no quieren someterse a aquellas normas que eran las que regían el arte del tapiz y quieren expresarse de una manera mucho más ruda este ejemplo por ejemplo este tapiz podía ser un ejemplo está diseñado por Miró y tejido por un señor que se llamaba Arroyo que vivía en Tarragona este tapiz que tenía algo así como 60 y tantos metros cuadrados un montón estaba colgado en el hall de una de las torres gemelas y pereció con la torre en el atentado del 11 de septiembre otra cosa que hicieron los tapices en esta nueva línea pues se separaban de la pared ya no era una cosa plana sino que empezaban además de tener volúmenes los materiales ellos mismos a adquirir cierto volumen este por ejemplo el buen gobierno de Francisco Chamorro que también está aquí y tengo que decir que fue mi primer maestro yo aprendí mis primeros mis primeros pasos sobre el tapiz justamente en esta pieza hace ya más de 32 años bueno pues también quiero decirle a él que muchas gracias está aquí por lo que me enseñó y porque fue él quien me introdujo de alguna manera en este mundo que lleva apasionándome toda una vida también quisiera que le dieran un aplauso y en esta misma línea tenemos por ejemplo esta cascada de un tejedor y pintor madrileño muy bueno que se llamaba o que se llama mejor dicho Luis Garrido que pone toda la poesía del mundo en traducir los paisajes españoles o en este otro que es un verdadero derroche de volumen que también tiene su dificultad que está en curso de realización dentro en el mismo tapiz en el mismo telar esto es una obra de otro tejedor catalán que se llama Carlos del Cló y que trabaja en Gerona y como culminación y fin de todo este nuevo derrotero de la tapicería tan distinto como habrán visto se acuerdan del primer tapiz de Goya que es diferente bueno pues como culminación de todo este derrotero quiero ponerles este escalofriante retablo de los ahorcados aquí hay un montón de pingajos humanos que son verdaderas reses abiertas en canal que están colgando ahorcados de una estructura metálica esto ya no se puede llamar tapiz esto ya excede con mucho no sabemos muy bien que es es un montaje textil pero que verdaderamente refleja traduce una actitud ante la vida una visión dramática del hombre que ha alejado de este comienzo que estábamos hablando de los tapices de esta nueva edad de plata que era todo optimismo a partir de aquí a partir de este de este momento el tapiz de esta nueva edad de plata comienza una nueva crisis poco a poco va decayendo y ahora estamos otra vez metidos en una cima profunda una crisis grande del tapiz contemporáneo pero yo tengo la esperanza que lo mismo que en otras épocas bien dramáticas de nuestra historia este arte ha sido capaz de resurgir pues resurgirá claro que sí claro que resurgirá y con esto ya termino mi intervención no sin antes desearles que el libro les guste y que además disfruten leyéndolo por lo menos tanto como yo he disfrutado escribiéndolo y nada más muchas gracias por su atención bueno pues muchísimas gracias a todos por haber asistido a las personas que han participado en la presentación y sobre todo a ti Laura pues por esta clase magistral tan bonita la verdad es que ha sido muy bonito lo que has hablado y yo les animo a todos a que accedan al libro lo lean con tranquilidad lo estudien se empapen de él y bueno que podamos colaborar en otras ocasiones y felicidades porque bueno desde luego ha sido una trayectoria muy bonita la verdad es que viendo algunas imágenes me recordaba como algunos de los artistas que he sido poniendo como se veían pues algunas reminiscencias a cosas barrocas de Rubens a cómo cogen y cómo toman y cómo transforman y me ha impresionado mucho cómo han fundido los tres cartones de Goya sobre todo qué difícil fundir los tres cartones y hacer una obra nueva que en realidad es eso una obra nueva con esa calidad y sin que el original que es el cartón se desvirtúe sino que que cobra una nueva existencia una nueva vida y precisamente yo creo que eso es lo bueno de los cartones que también son los grandes olvidados salvo los de Goya que están en el Museo del Prado y algunos otros pues relacionados con las decoraciones del Palacio Real de época de Carlos III y poco más porque Carlos IV ya también nos íbamos a las fábricas de Camille Pernon estas fábricas francesas de bordados siempre está todo guardado y arrinconado y es hora también de sacar esos cartones a la luz y que se vea al bordador y al cartonista juntos así que por nuestra parte la fundación les da las gracias les da las gracias a Laura por ese trabajo tan fantástico que ha hecho y ahora les invitamos a que tomen algo fuera y gracias a todos y buenas tardes aplausos aplausos aplausos